En tus manos están mis tiempos, correré y alcanzaré Mi esperanza no será frustrada, tu promesa vida me dará Mi camino tú lo guardarás, de conocimiento me llenarás Mis deseos tú los bendecirás, porque tú eres real Por eso canto, 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 grito, grito, grito Cristo me dio la vida y Él nos sostendrá Canto, 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 grito, grito, grito Cristo me dio la vida y Él nos sostendrá Si, por sus fuerzas me enfrentaré, su alegría me hará brillar Tu favor puertas abrirán y mis enemigos huirán Por eso canto, 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 grito, grito, grito Cristo me dio la vida y Él nos sostendrá Canto, 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 grito, grito, grito Cristo me dio la vida y Él nos sostendrá Canto, 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 grito, grito, grito Cristo me dio la vida y Él nos sostendrá Canto, canto, grito, 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 grito Cristo me dio la vida y Él nos sostendrá Canto, 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 grito, 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 grito Cristo me dio la vida y Él nos sostendrá Y Él nos sostendrá Y el beso suena